Bueno, como toda la parte que tenemos nosotros, yo como cocinero de Quintana Roo, apoyar a toda esta dinámica es un placer, ¿no? Muchísimas gracias. Muchas gracias. Yo le ruego, como al mes, que está presente, saludar a mis amigos colegas, Secretaría de Ciencias del Gobierno del Estado, Dirección Jurídica del Gobierno Municipal. Y bueno, pues decirles que hoy estamos ante un evento con una proyección que queda en valor. Me encanta poder contribuir tan importante y singular para nuestro Estado. Y bueno, pues decirles que es un gran compromiso y un gran compromiso y un gran corresponsabilidad. Por ello, la organización aquí nada le rime. No lo rendimos. No lo rendimos. Nadie, nadie le da rendir. Estamos hechos a prueba de balance. Hemos salido adelante, sabemos salir adelante. Y la salud hoy con la pandemia, pues está demostrado que estamos ahorita en una etapa de recuperación económica que ya se muestra, que ya se muestra en amarillo. Y son gracias a ustedes. Gracias a este compromiso de cuidarse. Y que las empresas que hoy están aquí acompañando, les saludo aquí a mi amigo Ibai, presidente del Consejo de Correa y Secretaría del Caribe, han hecho unas labores que necesitan, ¿verdad? No solamente para conservar el empleo, sino también para implementar los protocolos de calidad, certificar a los que hagan, a los hoteles, a todos los comercios, ¿no? Esto es interesante porque genera confianza aquí mismo. Somos un Estado turístico, así que cuenten con la Secretaría de Desarrollo Económico y, honestamente, firmamos un convenio de colaboración entre la sede y las mujeres que estaban en situaciones de todo el Estado. Hoy, pues, qué interesante que sabores con causa, porque yo le agregaría sabores que conquistan. Porque definitivamente, digo, la verdad que conquistar un paladar... Lo voy a registrar. Lo voy a registrar. La verdad, yo soy el mamá de usted de la gastronomía mexicana. Sí, México, nuestro país, realmente tiene ese instintivo a nivel mundial. Sí, hoy, Santa Rosa, que es un lugar turístico, en esta zona norte, en la circuncidad, pues, los sabores conquistan y, de verdad, conquistan corazones. Entonces, este es el momento ideal para proyectar esta gran causa, para ayudar a los niños y a las niñas con cáncer, que veía yo que esta es una causa de muerte muy fuerte en nuestro país. Entonces, Quintana Roo se suma. Quintana Roo adelante con este proyecto y decirles de qué. Pues, vamos a seguir trabajando juntos. Además, los otros municipios de Quintana Roo es sumarnos a esta cabina. Y, obviamente, tenemos un compromiso con nuestros productores, artesanos, artesanas. Y tenemos una gastronomía muy peculiar en el arroz, que se suma entre la caribeña y, obviamente, la cultura histórica maya. Entonces, creo que podemos hacer muchas cosas, mi querido presidente de la calidad. Toca, toca, ¿no?, a los restauranteros en esta parte gastronómica. Innovar, inventar, hacer cosas nuevas. Y, desde luego, este es como el inicio de toda una condición que podemos seguir trabajando y haciendo con grandes caos. Y, por eso, a nuestros productores, pues, bueno, cuento con ellos, voy a tener una exhibición de toda esa producción. Y, bueno, ya inventaremos qué más podemos hacer. Y, bueno, finalmente, deciros de enhorabuena, pues, felicito a todos y a todas. Y estas acciones suman. Definitivamente suman. Gracias por la causa, por el gusto y porque tenemos que hacer de esa manera como dice nuestro gobernador. ¡Juntos saldrán exciares! Muchas gracias. Gracias, Presidenta la Vida Europea de la Estado, Secretaria de Economía del Gobierno de la Estado. Y ahora contamos con unos palabras de la Diputada Federal de la Pasada Legislatura, impulsora de iniciativas a beneficio de niñas y niños con cáncer, con cáncer, perdón la licenciada Ana Pati Peralta de la Paz muchas gracias, muchas gracias primero que nada no saben que justo me da que haya tantos medios de comunicación presentes esto este tipo de eventos solamente me da la difusión por el movimiento y necesaria por su medio, de verdad muchas muchas gracias, que gran convocatoria quiero también agradecer enormemente a la invitación a este proyecto que desde que me lo platicaste amigas, que tenemos que entrar, apoyar y de verdad es un honor estar aquí este, merci que barbaro, que bueno que están haciendo este tipo de eventos de calidad junto contigo, Laura el trabajo que ha hecho en la verdad, es algo increíble, lo que lo he dicho en varias ocasiones lo que hacen las asociaciones civiles es lo que realmente cambia vida es lo que realmente transforma y de verdad es un honor quiero platicarles un poquito de como fue esta relación entre Laura y yo y lo que se hizo en la legislatura pasada como impulsora de diferentes iniciativas en materia de cáncer en la adolescencia primero que nada cuando llegamos a la legislatura en el 2018 fuimos diferentes reuniones con otras organizaciones civiles como Cancer Warriors ahí logramos impulsar diferentes iniciativas como la de las licencias laborales para padres y madres con un niño diagnosticado con Canter fuera de la rodada de ahí nos sentamos con tres organizaciones con Laura y aquí con la mamá también y veíamos cuál era la problemática es la primera causa de muerte por enfermedad de chistina es entre 5.000 y 6.000 pacientes mueren anualmente por la enfermedad de cancer ahorita actualmente hay más de 8.000 a 23.000 casos en tratamiento activo entonces no podemos ahora sí que no atender esta enfermedad y me decían el problema de cáncer en partir es que no es que se prevenga es más bien que se tiene que detectar al tiempo la detección oportuna es lo más importante para salvar a estos entonces qué es lo que tenemos que hacer atenderlo desde ahí desde la detección oportuna cuando empezamos a arrastrar la PIP y logramos la elaboración del proyecto de examen de la ley de detección oportuna de cáncer en infancia de la adolescencia esa la hicimos con Laura esa la hicimos con las organizaciones civiles de esa es la forma la que se tiene que trabajar de la mano sociedad y gobierno es de la única manera esta iniciativa esta iniciativa se convirtió en ley en enero del 2020 esta iniciativa ya está publicada en el diario oficial de la generación perdón en enero del 2021 es publicada y estamos ahorita junto con los legisladores que se revirtieron exhortando a la Secretaría de Salud a que se hagan los reglamentos necesarios para que se haga el cumplimiento de esta ley esta ley ya es una realidad pero se necesita todas las bases para que pueda funcionar adecuadamente es por ello que el ver este tipo de eventos que hacen eco a esta enfermedad que hacen eco a visibilizar aún más que la detección del cáncer en los niños es importantísimo yo de verdad reconozco enormemente el que se haga este tipo de proyectos porque no solamente es un evento tiene que trascender este evento y que no solamente sea este año hacerlo con muchos años más también reconozco el esfuerzo de las empresas privadas de los hoteleros porque ustedes están en conjunto sociedad civil empresarios gobiernan de la única manera que se logran que se logran los resultados muchísimas gracias saben que estoy aquí para sumarme de donde los que estés y pues a continuar con esta lucha gracias